Hola mis hermanos, como están? Espero que se encuentren muy bien pues. En esta ocasión les traigo algunas curiosidades del despertar del diablo 2. Muy bien, comencemos. Curiosidad número 1. El despertar del diablo 2 es la secuela del remake del terror del año 2006, Las colinas tienen ojos. Y de la versión original de Las colinas tienen ojos, película estrenada en el año de 1977 que fue escrita y dirigida por Wes Creven. Curiosidad número 2. La cinta de 2007 fue escrita por Wes Creven y su hijo Jonathan, siendo la primera vez que padre y hijo trabajaron juntos en un guión, aunque Jonathan trabajó como asistente de su padre. Curiosidad número 3. Debido a la preocupación que les causaba el presupuesto, Wes Creven y Jonathan se refugiaron en un hotel para escribir el guión lo más rápido posible. Curiosidad número 4. Aunque está situada en una base militar de Nuevo México, realmente fue filmada en Murruecos. Razones meramente presupuestarias que llevaron la producción al extranjero. Curiosidad número 5. Los Creven se inspiraron en aliens de James Cameron. Wes Creven y Jonathan tomaron como referencia otra exitosa secuela de terror que agrega el elemento militar, pero en lugar de introducir un grupo de soldados que combatieran a su enemigo, los dos guionistas incluyeron jóvenes soldados de la reserva del ejército que estaba fuera del equipo. Curiosidad número 6. La película originalmente tenía un final diferente. En el final alternativo, el grupo descubre al mutante llamado Ansel fuera de la mina que le dice huyan. La pantalla luego muestra los créditos. Curiosidad número 7. Fue la segunda película del director Martin Bates. Antes de ver que se le conociera todo por dirigir varios videos musicales en su primer largometraje que fue Amor Green y también fue sobre Caníbales. Curiosidad número 8. El maquillaje no fue ninguna broma. Se necesitaron 4 horas diarias para transformar al actor Derek Mears en el mutante llamado Chameleon. Curiosidad número 9. Los efectos de maquillaje fueron diseñados por el legendario artista Greg Nicotero. Nicotero no solo trabajó en la versión del año 2006 del Despertar del Diablo, sino que ganó un Oscar en 2006 por el maquillador y por las crónicas de Narnia y supervisó a los zombies de Walking Dead. Curiosidad número 10. Las haces que salen en la escena del baño portátil se pueden encontrar en la despensa. De hecho son ciruelas hechas de puré. Curiosidad número 11. El póster de la película fue censurado por la MPA por mostrar tortura. La imagen original muestra a un mutante arrastrando un cautivo cuya mano raguña el piso. En un intercambio de escapar más tarde se aprobó la versión de con las piernas metidas dentro de un costal. Curiosidad número 12. Los orígenes mutantes son revelados en una novela gráfica. T. Is. Elles. Sobrevivió a la precuela. Es una crónica de la forma en que el gobierno desterró gente para llevar a cabo los ensayos y bombas nucleares en las cuales causaron daños y mutaciones grotescas. Curiosidad número 13. Mishael Byleth y Smith interpretó al villano tanto como en las colinas tienen ojos y tanto como en la secuela interpretó a Pluto en la versión del 2006 de las colinas tienen ojos y Hades en el despertar del diablo. Curiosidad número 14. Mishael Byleth y Smith interpretó al villano mutante principal en la cinta original de 1977 aparecería como un mutante en el despertar del diablo. Al final de cuentas rechazó el papel debido a las negociaciones de contrato. Curiosidad número 15. El filme se proyectó accidentalmente en un cine lleno de niños. En una sala de cine en Long Island accidentalmente produjo la película en un lugar de Las Mincy. Debido al enojo de los padres se vieron obligados a darles paso para una función gratis. La película infantil fue proyectada media hora más tarde. Bueno mis hermanos esto ha sido todo espero que les haya gustado el video y si eres nuevo no olvides suscribirte. Muchas gracias hasta la próxima.